Mucho gusto, gracias primero a toda la Universidad de Huancabelica, la Facultad de Ciencias Empresariales por esta invitación y nada chicos, quiero comenzar esta exposición contándoles un sueño que yo tengo. Yo viví en Huancabelica hasta los 17 años y de ahí tuve que mirar a Lima para poder estudiar, pero antes de viajar a Lima yo tenía un sueño y quizás es el sueño que ustedes también tienen. Yo cuando me fui, me fui con la promesa de que cuando yo volviera y de ahí pasaran 15 o 20 años, Huancabelica se iba a convertir en la ciudad modelo a nivel mundial. Yo sé que muchos de ustedes estarán riendo, oye este está loco, Huancabelica mundial, ¿qué le pasa? ¿Se ha fumado o algo? No, pero yo sé que hay otras personas que también tienen ese sueño. Y es por eso que hacemos esto. Ahora, ustedes saben que para llegar a una meta, primero tenemos que pisar tierra y tenemos que saber dónde nos encontramos. ¿Va? Ahora, ¿dónde nos encontramos ahorita? Sencillo. Les voy a mostrar un estudio del Instituto Peruano de Economía que muestra el índice de competitividad regional. Y comenzamos con el dos mil diecisiete. Como pueden ver, si se puede ver, nos encontramos en el último puesto. Dos mil diecisiete. Se puede ver, claramente. Estamos último puesto. Ah, pero paró y tranquilo, en el dos mil dieciocho ya mejoramos. Vamos al dos mil dieciocho. Uy, ¿qué pasó? Otra vez quedamos último puesto. Ya paró y dos mil diecinueve fue nuestro año. Veamos el gráfico y, uy, ¿qué pasó? Nuevamente nos encontramos en último puesto. Ya paró y dos mil veinte, ya ahora sí con todo. Vamos a subir puesto. Lamentablemente, ¿qué pasó? Último puesto. Dos mil veintiuno, pues, recién va a salir. Tenemos todavía oportunidad para podernos analizar. Ahora, este índice de competitividad está integrado por varios indicadores. El primer indicador es el entorno económico. Ya paró y en entorno económico sí la rompemos. Genial, señores, estamos primer puesto, comenzando de abajo. Una llamada de atención, ¿no? Otro indicador, infraestructura. Otra vez, estamos primer puesto, pero comenzando de abajo. Ya paró y en salud sí la rompemos. Uy, estamos en el puesto veintitrés de veinticinco. Pero bueno, ya estamos, no estamos en el último, podrán decir uno. Y otros podrán decir, mientras no estemos entre los tres primeros, estamos bajo. Vayamos al siguiente, educación. Uy, paró y aquí ya mejoramos. Estábamos en el puesto veinticinco, estamos en el puesto veinte. Pero recuerden, la meta es de ciudad modelo a nivel mundial. Si a nivel Perú estamos puesto veinte, a nivel mundial estaremos entre los últimos puestos. Sigamos en el indicador laboral. Y aquí quiero que, mientras voy exponiendo, quiero que de todos los asistentes puedan poner quiénes tienen ahorita un trabajo. Independientemente si el trabajo está relacionado a la carrera que ustedes han estudiado. Puede ser ayudando a una tía, ayudando a un vecino, promocionando, no sé, servicios, productos de una tienda, de un conocido, lo demás. Quiero saber cuántos de ustedes están ahorita empleados. Mientras que voy exponiendo. Veo que aquí en la sala somos como doscientos. Quiero, quiero ver eso. ¿Cuántos de ustedes, chicos, ahorita están con un empleo? Ahí veo que responden varios. Ahora les hago otra pregunta más específica. ¿Cuántos de ustedes están laborando, pero, pero, en un trabajo que esté relacionado a la carrera que ustedes han estudiado? Una pregunta más fuerte, ¿no? Más adelante vamos a seguir explicando. Veamos otro índice. ¿Qué es el de instituciones? Parodi, ahora sí la rompimos. Estábamos puesto 4 de 25. Ah, un ratito. Pero ustedes saben de que cada ranking tiene indicadores previos. Es como un modelo econométrico, ¿no? Vamos a ver qué indicadores tienen. Y acá todos se pusieron a pensar, ¿no? Bueno, carita pensativa. Oye, ¿cuarto puesto en instituciones? O sea, verdaderamente las instituciones de Huancabelica son muy buenas para estar en el puesto 4, por encima de la capital. Y nos ponemos a ver qué indicadores fueron los que midieron para darnos este puesto. Primero, ejecución de la inversión pública. ¿Cuánto dinero del total nosotros ejecutamos? Y estamos en el puesto 10. Para hacer de las ciudades y regiones más pobres y estar en el puesto 10 de ejecución pública, es un jalón de orejas para las autoridades. O sea, deberíamos ser el primer puesto. Porque tenemos mucho por hacer. Sigamos. Percepción de la gestión pública regional. Puesto 16. Por debajo del promedio. Estamos bajo. Vamos a conflictividad social. Puesto 6. En criminalidad, parodiqué. Estamos primer puesto. Todos estarán preguntando. ¿Y a esto a qué se debe? Y el indicador que mide criminalidad es el número de denuncias que se hacen en la comisaría. En Huancavelica no roban. Últimamente sí lo están haciendo. Pero el problema es que las personas que sufren de ellos no están denunciando. Vamos. En el indicador de homicidio estamos puesto 4. Percepción de inseguridad de noche estamos puesto 7. Ya sé. Ahora, ¿ya vimos cómo estamos? O sea, ya pisamos tierra. Tenemos una meta. Espero que la compartan conmigo de que Huancavelica sea la ciudad potencia mundial. Ya con unos 20 años. Ya pisamos suelo. Y ahora queremos ver qué problemática estamos afrontando. Y vamos. Y yo lo defino en estos cinco. Primero, desempleo. Y es por eso que yo les preguntaba. ¿Cuántos de los asistentes tienen ya un empleo fijo? Segunda problemática, la gestión pública. Tercera problemática, la creación de empresa. Y acá les hago otra pregunta. ¿Cuántos de los que están hoy en la sala tienen alguna empresa? Ya sea informal o formal, pero ¿cuántos tienen una empresa? Buenísimo, Alberto, que está trabajando en su carrera. Buenísimo. Otra problemática, la educación. Y vamos a ahondar más en estos temas. Comencemos con el desempleo. Y ahora que entró más chicos y chicas al evento, ¿cuántos de ustedes están buscando trabajo? En cualquiera. Que sea de mozo, que sea de taxista, que sea de profesor universitario, de profesor de academia, de profesor de escuela, de lo que sea. Yo sé que del total que somos más de 200, yo sé que del total que somos más de 200, más de 150 personas están buscando trabajo. ¿Está bien difícil la situación? Sí, señores, está bien difícil así por ser. Ahora, ¿por qué se da esta ausencia de trabajo? Sencillo, porque no hay vacantes. Es decir, hay más demanda laboral que oferta laboral. Somos más personas las que estamos buscando trabajo que empresas que están requiriendo trabajadores. Para Rodi, pero yo cuando voy a la plaza de armas, hay unos afiches donde encuentro un montón de trabajo. Pero nuevamente voy a la pregunta. ¿Ese trabajo está relacionado a la carrera que tú estudiaste? Ah, se ponen a pensar. Y les doy un dato más. Cuando vivía en México, conocí a una chica que estaba haciendo una maestría de psicología y estaba haciendo la tesis de la relación de la calidad de vida o la calidad de la satisfacción personal con el desempleo. Y había una relación directa que mencionaba que mientras la persona está desempleada, se siente mal consigo misma. Primero, se siente que no vale nada. Aunque suene duro, se siente eso. Segundo, se siente muy bajoneado. Tercero, se siente muy mal en casa porque en muchas oportunidades es el soporte económico de todo el hogar. De todo el hogar. Y se siente mal. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque estamos criticando, sí. Pero vamos a proponer más adelante. ¿Qué alternativas nosotros, como jóvenes, vamos a proponer para implementarlas y para, pues, una vez cerrar esa brecha de desempleo? Segundo, en la gestión pública. Y acá los organizadores del evento van a entender clarísimo. Cuando uno quiere hacer un evento grande, hay autoridades que sí te ayudan, ¿no? Muy bueno. Pero hay otras autoridades que no, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que te dicen? No, muchacho. Se hace lo que se puede. Yo en mi mente digo, o sea, ¿se hace lo que se puede? ¿Es en serio? Y les doy una anécdota chiquita que pasó ayer. Desde el día lunes hasta hoy día, en Huancabelica, se ha visto a muchos chicos con buzo rojo y con buzo negro paseando por toda la ciudad. Entrando a restaurantes, entrando a empresas, entrando a la municipalidad, al gobierno regional, para conseguir financiamiento para que este evento se pueda llevar a cabo. Y recuerdo que había un grupo de señoras, eran señoras, que hablaban entre ellos, ¿no? Y decía, oye, ¿y esos jóvenes qué están haciendo? Y yo les decía, están cambiando la historia de Huancabelica. Ayúdelos. Y se quedaron pensándolos, señor. Y eso es lo que están haciendo ustedes ahora, ¿no? Quizá no hayamos recibido un curso de gestión pública acelerada, pero con los recursos que tenemos, con los contactos que tenemos, ustedes como jóvenes están haciendo este evento, que es grande. Y es mucho por qué felicitarlo. Ahora, en gestión pública, les doy otra frase. Que le escuché de un profesor que enseñaba gerencia pública, él italiano, y enseñaba en México, y que decía. Hay tres tipos de gestores públicos. El primero es el que no hace lo posible. O sea, se le encomienda una tarea que es posible y se puede hacer, pero no la hace. Y a él tenemos que retirarlo. El segundo tipo es el gestor público que hace posible lo posible. Y que no tenemos por qué felicitarlo, porque es su trabajo. Más bien tenemos que exigirlo. Y el gestor público que se necesita es el gestor público que hace posible lo imposible. Y esos gestores son los que faltan hoy en día. Y estoy seguro que muchos de acá vamos a hacer eso. Sigamos. En salud. Estamos en el puesto 23 de 25, bajo. Y acá, esto sí les va a chocar a cada uno. ¿No han tenido ustedes familiares, amigos, vecinos, conocidos que han tenido alguna enfermedad o aún mal? Que cuando van al hospital de Huancabelica, los darían para que se vayan a la Almenara, para que se vayan al hospital 2 de mayo, o para que se vayan a Huancayo, o para que vayan a otro lugar. ¿No les ha pasado eso? ¿Cierto? Sí, porque a mí me ha pasado con mi mamá. Y duele, ¿no? Duele ver cómo se tiran la plata aquí en la región, y vas al hospital, y por no tener especialidades, por no tener especialistas, te derivan a otro lugar. Jodido, ¿no? Hay mucho para hacer entonces. Ahora, uno me puede decir, pero Parodi, en Calquichico, el hospital de Zacarías, ya lo están haciendo. Oye, pero ya vamos a cumplir 200 años de independencia. Y recién se está haciendo. Mucho para hacer, Joder. Ahora, en creación de empresas, y eso les preguntaba a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen ya una empresa formada? Independientemente de la empresa que sea, si facturan un millón, si facturan 10 soles, si no facturan, no me importa. Pero, ¿cuántos de ustedes tienen una empresa ya formada? Ahí me están poniendo en el chat de que sí, estoy comenzando, estoy tramitando, y tal. Ahora, acá va una reflexión, y una pregunta para ustedes, no sé si conocerán, pero yo no. ¿Hay incubadoras de negocios o empresas para jóvenes aquí en Huancabelica? ¿Hay una área que los ayuda a ustedes a que puedan formarse empresas desde cero? Te lo dejo en el aire. Segundo, la universidad. Ustedes son la Facultad de Ciencias Empresariales. ¿Les dan facilidad para que hagan empresa? Y vamos con la tercera pregunta. A ustedes, que son de la Facultad de Ciencias Empresariales, ¿se les brinda capacidades necesarias para afrontar retos empresariales? Tenemos que distinguir algo. Una cosa es la capacidad o la formación académica, que es muy buena, pero muy distinto es la formación empresarial. Ya paro, ya no nos chanques, vamos a educación de una vez. Y les pregunto, ¿la malla curricular que ustedes tienen, de qué año es? Yo les hago esta pregunta porque de la mía hace dos años, era del 2004. Ahora, en su universidad, ¿existen intercambios educativos internacionales? Yo sé que en Moncabélica sí hay, pero de los que están ahorita presentes, ¿cuántos ya hicieron un intercambio internacional? Vayamos a la tercera pregunta. ¿Existe networking entre universidades del Perú y extranjero? O sea, al cristiano. ¿Ustedes sí tienen contacto con estudiantes de otras universidades, de economía o ingeniería económica? ¿Tienen esa facilidad para hablar con ellos? ¿Tienen esa facilidad para hablar con estudiantes del extranjero, de economía? Vayamos más a profundidad. ¿Tienen esa facilidad para poder hablar con profesores de otras universidades, nacionales y extranjeras? Ahora, se realizan eventos académicos nacionales e internacionales, pues lo están haciendo regional, ¿no? Y estoy seguro que van a llegar una nacional, y que más adelante van a ser una internacional, porque la voluntad y el compromiso de ustedes está. Ahora, ya paro de llanos, chancaste duro. Ya, Juan Cabelique está abajo. Ahora, ¿qué propones? Porque es fácil chancar, ¿no? Cualquiera dice todo. ¿Qué propones para mejorar toda esta situación? Primero, de que hay incubadoras de negocios o de empresas en Montavelica. Y les voy a poner un caso. Cuando estudié en México, recuerdo que había un curso, si no me equivoco, de gestión de empresas, algo parecido, donde el curso trataba de lo siguiente. Era un grupo de 30 estudiantes, donde se formaban 6 grupos de 5, que no se conocían. Cualquier persona se unía a grupo. Y el primer día tenían que poner el nombre de su empresa. Ahora, para hacer esto más real, la universidad tenía convenio con los bancos. Y cada banco desembolsaba aproximadamente entre 10.000 y 15.000 pesos. El tipo de cambio será como 2.000 o 3.000 pesos. El profesor le daba capacitaciones empresariales. Y cada examen evaluaban dos aspectos. ¿Qué contribución social dio la empresa? Y qué contribución financiera dio la empresa. Si era rentable o no era rentable. Si hacía algo bueno para la sociedad o no. Y cada práctica era esa. Al final, cuando acababa el curso, habían empresas que habían hecho muy bien, un impacto muy positivo en la sociedad. Y se les ponía una nota. Había otros chicos que tenían esa empresa que habían tenido muy buenos resultados financieros. Y se les ponía su nota. Ahora, la idea de esto, de este curso, ¿qué era? ¿Era de que ganen plata? ¿Era de que contribuían a la sociedad? No. El profesor me comentaba de que el objetivo del curso era de que ya se les forme como empresarios desde cuarto o quinto ciclo. Y que más adelante ya sepan cómo es esa vida empresarial. Ahora, eso se puede hacer en Huancabelica, pero por supuesto que sí. Se puede gestionar con los bancos, con las financieras. Y espero que Roque Benavides me esté escuchando porque va a tomar la palabra del hijo. Los empresarios estamos dispuestos a apoyar a jóvenes que creen empresas, ¿no? Y si no nos apoyan los bancos, vamos a Roque. Entonces le pedimos, ¿no? Que tomamos la palabra e incentivamos a crear empresas en Huancabelica. Ahora, ¿y qué se necesita para crear estas empresas? Voluntad, chicos. Voluntad de nosotros. Ya paro de... ¿Y qué resultado te trae crear empresas en Huancabelica? Recuerden que hablamos de la problemática que era el desempleo. Ya, pues, es generación de fuentes de empleo. Pero de tu carrera. ¿Qué más genera? Pues que las personas tengan dinero, ¿no? Que puedan sustentar al hogar. Que puedan comprar en la bodeíta. Pero para ello, tienen que ser buenos líderes. Tienen que hablar claro. Tienen que inspirar. Tienen que liderar. Y eso no se aprende de la noche a la mañana. Es todo un proceso. Y lo que buscamos en este grupo es que eso se pueda dar. ¿Qué más es lo que buscamos? Y acá sí, felicito a los organizadores. Es brindar el papel protagónico al estudiante. ¿Qué es lo común de los eventos? Que inviten a ponentes que tienen una larga trayectoria académica o profesional. Pero, ¿y cuándo le vas a dar el papel protagónico al estudiante? ¿Cuándo le vas a decir al estudiante? Oye, súbete a tarima. Investíate un tema y pon a explicar. Y acá lo están haciendo. Y felicitaciones por eso. Ahora, otro ejemplo, ese voluntariado juvenil, ese ISIJET, ese Ubuntu, donde lo que busca es, también ellos, ¿no? Networking nacional e internacional. Mejora de habilidades blandas. Brindar un papel protagónico al estudiante. Ya para ir acabando, yo sé que todos ustedes tienen una idea muy fuerte. Para cambiar guancabelica. Todos, todos. Y es como una llamita. Hace poco comenzaron los Juegos Olímpicos en Japón. Como una llamita. Y hay muchas personas que están esperando a que alguien venga y los motive, los incentive. Ustedes son la llamita ahorita. Ustedes cuando se acercan, los incentivan, los motivan, los prenden a ellos. Y cuando ellos están cargados de tanta energía, se vuelven en esas velitas que prenden a las velitas que están apagadas. Y así es como vamos inspirándonos. Para acabar, chicos, esta es una frase mía, me gusta escribir, y pongo, de algo estoy seguro, muy seguro. Seguro que esta generación, la nuestra, la que estamos hoy de aquí, escuchando esta ponencia, esta generación que vio como delincuentes secuestraban las esperanzas y futuro de nuestra juventud y ninés, piensa primero en el prójimo que en sus intereses personales. Estoy muy seguro, muy seguro de eso. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.